El profesor me atendió cuando yo era pequeño por tema de lenguaje. Y otras cosas, que fue algo que también me motivó para seguir la carrera, cuando me toque la recordé. Excelente, excelente. Gracias, profesor. En mi colegio me han pedido hacer esta encuesta, así que si me permite. Pero antes de mi encuesta, ¿podría decirme de qué trata la carrera de la psicología? Mira, la psicología es una de las carreras más bonitas que hay en el ser humano, porque trata a ser humano como persona. Sus necesidades de afecto, su conocimiento, su inteligencia, su conducta. Es una de las carreras más gratas que puedes tener, porque los seres humanos necesitamos convivir con otros seres humanos y ser felices. Entonces la psicología es una carrera que te permite que los seres humanos puedan vivir en paz. O sea, y en paz consigo mismo, que tengan una buena autoestima, una buena resiliencia, una buena asertividad, una buena pertinencia. Que puedan tener grandes capacidades de comprensión, de atención, de memoria, de significación. O sea, es una carrera muy bonita. ¿Cuál es un psicólogo a ayudar a alguien que no quiere ser ayudado y cómo se trataría? Hay una persona que no quiere ser ayudado, podría ser una persona que es psiquiátrica, que tiene una conducta psiquiátrica, ¿estamos? Porque los niños, cuando tú los atiendes, ni saben que no quieren ser ayudados. Dicen, no, no quiero ir al psicólogo. Pero cuando ya comienzan y conocen al psicólogo, les encanta irse a ser psicóloga. Esos son mitos muchas veces, de que no, ¿por qué te vas de ahí si no estás loco? El psicólogo no atiende a locos, atiende a esas personas normales, sanas. El que te atiende a las personas que son locas son los psiquiatras, ¿no? Y cuando tú le pides a, por ejemplo, una persona que sea atendido por decirte que no quiere ser atendido, le respetas, lo persuades, le explicas por qué es importante que sea atendido y al final, por lo general, la persona acepta ser atendido. Y los tipos de que en ese entonces, ¿qué sería como que más frecuente? Al no ser tratado de la persona, ¿sería más con los temas de los niños o por irse a terminar adolescentes? Que piensan que aún la psicología es para solo personas locas. Es un tema general. O sea, los adolescentes por lo general se vacilan con otros porque un compañero se va a terapia. Pero acá, en el Perú, eso está cambiando. En otros países, por ejemplo, si te estás picando el diente, ¿a dónde vas? Al dentista. Si tú no tienes problemas de vista, no estás viendo bien, ¿a dónde te vas? Al psicólogo. Y si tú te estás portando bien, no te controlas tus impulsos, te desesperas, no puedes dormir, te deprimes, te comes las uñas, ¿a dónde vas? Al psicólogo. O sea, te das cuenta, o sea, ir al psicólogo es también para proteger, limpiar tu mente de cosas que podrían afectarte como persona. Sin mujeres. Una segunda pregunta. ¿Cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes en los adolescentes? Hubo muchos. Uno, por ejemplo, es primero que se deprimen con facilidad. Son jóvenes que lamentablemente no toleran, se frustran con mucha facilidad. Y son muchos candidatos al alcohol, a la droga, al cuti. ¿Sabes lo que es el cuti, no? Es cuando se cortan la pena, los muchachos. Entonces, los adolescentes, por lo general, son personas que rompen las reglas, rompen las normas, rompen los límites, rompen la margen de autoridad. Entonces, se necesita orientación y consejería bastante a los adolescentes. ¿Cuál fue el problema más largo que usted trató en su carrera? ¿Y cuánto tiempo duró? Bueno, yo atiendo varios trastornos de desarrollo. Tengo acá, en Ciata, por ejemplo, a Valeria Hernández. Es una niña DAO. Que lo tengo desde que tiene tres años. Y ahora está en quinta secundaria. O sea, él ya es una niña que está acá. Y nosotros lo estamos viendo. Ha pasado su inicial, su primaria. Terminó y este año tiene su secundaria. Y es la que más tiempo le hemos tenido, digamos, en una sola, en un solo tratamiento, digamos, de acá y seguimiento de Ciata. Cuarta pregunta. ¿Cuántos tipos de terapia existen? Hay muchas, dependiendo de la escuela que tú elijas. Hay terapia cognitiva, hay cognitiva conductual, hay ecología contextual, hay transaccional, estática, hay terapias breves, hay psicoanálisis. O sea, hay diferentes escuelas y terapias y métodos, metodologías que hay que trabajar. Quinta pregunta. En la actualidad, ¿por qué tanta gente necesita apoyo psicológico? Vivimos en un mundo convulsionado. Hay mucha violencia, demasiada violencia. Hay demasiado sicariato. Los jóvenes son fáciles y más vulnerables de ser manipulados. Si tú te das cuenta, todos los sicarios son jóvenes de 16, 14, 15 años que matan y con mucha facilidad. Y hay mucha, mucha droga, demasiada droga, demasiado alcohol. O sea, hay demasiados factores de riesgo. La población no los cubre, no los protege a los niños, a los jóvenes. Y entonces es por eso la necesidad de atender esa problemática. Es el tema de personas que acaba en Arequipa un joven, un estudiante, porque se enamorada, no le quiso estar con ella o una persona le quiso estar con ella, casi le prende fuego. Estamos hablando hace una semana, ¿no? Otra estudiante de 12 años sale embarazada y como no quería tener al hijo lo quiere asfixiar, otro lo mata. O sea, estamos en una situación sin control. Y es puesto importante y necesario que los psicólogos estén en los colegios tratando de prevenir el tema de suicidios, de violencia, por ejemplo. En el mundo se suicidan 800 mil personas por año. En el Perú 200 personas por año. Aproximadamente se suicidan cada 45 segundos una persona en el mundo. Y se suicida por depresión. Se suicida porque nadie los entiende, por falta de afecto. ¿Quién es el psicólogo que puede entender los problemas de las personas? ¿Y por qué es el profesional? El psicólogo. Sexta pregunta. ¿Quién o qué era motivo para seguir la carrera de psicología? Bueno, yo de joven, cuando yo estaba en el colegio, me gustaba mucho hablar con mi compañero, que me cuente sus cosas. Y en ese tiempo, cuando yo terminé el colegio, había pocas facultades de psicología, pocas, o sea, no era muy conocida la carrera. Investigué en ese tiempo, no había internet, era puro biblioteca. Entonces, entré a las bibliotecas de las universidades a investigar la psicología, la rama de la psicología y qué podía ser la psicología en mi vida. Y me gustó, me encantó. Dije, no, esta es mi profesión y tengo grandes satisfacciones con la psicología. Me siento muy feliz de ser psicólogo. ¿En qué casos se recetan medicamentos a los pacientes? Bueno, los que recetan son los médicos, los psiquiatras. Los psicólogos no recetan medicina. No recetan. ¿Por qué? Porque lo que hacen es psicoterapia. O sea, intervienen, pero con psicoterapia. Entonces, lo que hacen cuando los que están en psicología clínica, trabajan con un médico psiquiatra, el médico lo que hace es, los medica y el psicólogo, les da la terapia cognitiva, conductual, dependiendo del caso que se requiera, a tratar de irracional, dependiendo de lo que necesita la persona. ¿Me resulta fácil tratar problemas psicológicos en su entorno familiar o en la amistad? Bueno, por la experiencia, por los años que hemos vivido, o sea, la familia, los amigos, se acercan a ti. Y te piden un montón de consejos, ¿no? Entonces, para mí no es difícil, o sea, estar con la familia, con los amigos, con las personas que me conocen, que me preguntan cosas, hasta por teléfono me piden alguna sugerencia, y yo feliz de darles, ¿no? ¿Cómo hace un psicólogo para que un paciente le tenga confianza? A ver, yo he atendido a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes, a mis tres hermanos. A mis tres hermanos. Tu mamá, tu papá. La mejor forma de que una persona se sienta en confianza es cuando lo vuelves a ver después de años y te sientes contento y feliz. De volverlo a ver. Entonces, de hecho, se llama empatía. O sea, cuando tú estás con una persona por primera vez y lo atiendes, tienes que ser respetuoso de sus necesidades, respetuoso de sus limitaciones, respetuoso de sus problemas, o sea, ponerte en el lugar de él. Y si te encuentres en el lugar de él, esa persona se va a sentir escuchada, se va a sentir apoyada y va a tener confianza para que te cuente sus problemas. Así es de fácil. Pregunta número 10. ¿Por qué se llega a una depresión? Ah, hubo. Hay muchas causas. Hay, los orígenes pueden ser biológicos, no alguna, que te puede faltar a veces alguna enzima, algún nuevo transmisor, pero en otros casos por la pérdida de algo. O sea, tú, por ejemplo, pides a un ser querido y lo ideal es que para que superes el problema de la pérdida de un ser querido cuando muere, por ejemplo, está entre tres meses a seis meses. Si después de seis meses tú sigues llorando por la persona, es porque algo está sucediendo y eso te puede generar una depresión. Cuando te sacas una enamorada y no aceptas que lo hayas perdido, lloras, sufres, ¿no? Pero al final, o sea, eso es normal porque todo el mundo sufre, pero cuando ya sufre más de un mes, tres, cuatro meses, ya es candidato a que seas una persona deprimida. Y eso tiene que atenderlo. Yo he escuchado de que cuando se pierda la enamorada o enamorada, las personas dicen que para olvidar rápido es simplemente irse con alguien más o simplemente dice que lo respete por un año. O sea, que mantenga un año de estar normal y que el otro año pueda estar con cualquiera. Estas son recomendaciones que dices en base a la experiencia de otras personas. Por ejemplo, dicen un clavo saca otro clavo. Son dichos populares. Pero no necesariamente. No necesariamente. O sea, lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo y que aprendas a tolerar la pérdida. Y eso puede demorar algunos, un mes, otro dos veces. O sea, cada uno hay que respetar el dolor, nada más, para que no se deprima. ¿Cuál es la autoestima del niño y hasta qué punto lo perjudica? Uh, bastante. La autoestima se construye. Tiene que ver con el autoconcepto, con la imagen, con la autorealización, con otra satisfacción, con el auto reconocimiento, con todo lo que tú creas como ser humano. Cómo te ves y cómo te ven las personas. Entonces, cuando los papás gritan, insultan, ofenden al hijo, lo hacen creer que es así. Y el hijo se siente mal, se siente inseguro. Y al sentirse inseguro, lamentablemente, se comporta con cierta ansiedad, con cierta angustia. A veces le sudan las manos, a veces le casta budea, a veces se comen las uñas. Entonces, es importante que los papás aprendan a respetar y querer mucho a sus hijos. Mucho. Entonces, esa inseguridad puede ser como rota por amistades del chico o obligatoriamente tiene que ser por familia. No, no, no. La inseguridad te puede generar el entorno en el cual tú te desarrollas. Por ejemplo, vamos a suponer que estás en el colegio y cada vez que quiere hacer algo te dicen no, has hecho mal. Quiere levantar la mano y te dicen vea, ¿para qué levanta la mano? Estoy diciendo algo, no, eso no está bien. O sea, te van descalificando. O sea, la descalificación permanente de tu entorno, que pueden ser tus pares, que pueden ser tus compañeros, tus profesores, tus papás, tus hermanos, tus primos, tu barrio, eso te genera inseguridad. Y eso te genera muchas veces ansiedad, angustia, y terminas haciendo hasta personas neuróticas. O sea, el psicólogo tiene una persona neurótica porque esto es una persona neurótica aquella que suple que se suscriba a los demás. Bueno, profesor, gracias por su tiempo para estas preguntas. No, bien, me dice que te gusta la psicología. Yo te doy un consejo. La psicología es una ciencia muy bonita. Hoy día está haciendo prácticamente la que ha bandera en el Perú para todas las profesiones, porque psicóloga hay en todas las áreas. Y sigue el camino, sigue ahí. Hay buenos edículos, hay buenos. Yo, personalmente, te puedo decir, a los 40 años de psicólogo, que tengo, o sea, una satisfacción grande. Tengo dos hijas, ¿no? Y feliz de mi vida, o sea, de haber elegido la carrera de psicología. Gracias. Suerte, mucha suerte. Suerte. Gracias. 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 Gracias.